hello mi gente y una vez más bienvenidos a mi canal yo soy maglis de beauty maglis por si usted no me conoce mi nombre es maglis soy venezolana y tengo no le voy a decir cuánto tengo pues mi gente hoy estamos aquí porque venimos con un nuevo videito algo que quería decirles que me preguntaron pero yo no les había hecho un vídeo acerca de esto porque ya tengo muchos vídeos como diciendo cómo tapo mis manchas y siento que eso entra dentro de eso de cómo tapar las manchas pero bueno como dicen por allí al cliente lo que pida o no pero antes de continuar mi gente por favor por favor no se olviden si usted está aquí nuevo pero si ya usted se suscribió bueno gracias de verdad muchas gracias les pido paciencia que me tengan mucha paciencia porque me han escrito que el audio es malo que el audio que no se escucha me dicen el vídeo está muy bien pero no se escucha entonces tengan mi paciencia porque yo grabo con mi teléfono no tengo aún una cámara porque necesitamos money money por eso necesito que vean los vídeos para poder comprar mi cámara en el nombre de dios como la verdadera millonaria que se pueda liberar ese dinero que está a plazo fijo pueda comprar mi súper cámara porque ya ustedes saben pero bueno seguimos porque yo una vez dije lo voy a hacer con lo que que tenga y así fue pues empezamos y aquí estamos antes de continuar mi gente por favor no se olvide suscribirse por aquí aquí juegas suscribirse a mi canal darle a este vídeo y compartir compartir por favor es una manera que ustedes tienen de ayudarme a crecer porque estoy en sus manos y es así porque si ustedes no me ayudan pues quién ustedes son los dueños de todo mi gente y esa es la verdad no sé como gente que puede ser odiosa con los fans o con la gente que está allá del otro lado como puedes no puedes responder como no puedes porque son ustedes los que nos ayudan a crecer entonces mi gente ya mi piel miren está preparada así como la verdadera entonces como les decía ya mi piel está preparada mi gente y el vídeo de hoy va a ser les voy a hablar de cómo maglita para este bigote vengan acerquen entonces siempre me preguntan cómo haces con el bigote tienes bigote pues si tengo bigote tanto de mancha como de bellitos me salen bigotes y a veces hasta barba unos bellitos así pero maglis los quita y si me van a preguntar me van a decir maglis pero no te salen más gruesos pues la verdad no lo que maglis hace es que una vez que prepara su piel y está lista así para empezar ese maquillaje para que ese maquillaje sea se vea lindo y duradero maglis en primero analiza bien su rostro yo tengo mancha y pues eso se me ha complicado quitarlas pero entonces veo si tengo bellitos aquí si tengo mucho bellito aquí lo primero que hago es sacar mis cejitas los cañones como lo dice mi país no sé cómo le dicen en su país como le dicen aquí en méxico no sé cómo le dicen los cañoncitos los bellitos de las cejas y limpio mi bigote también entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo tapar el bigote cómo hacer que esto no se vea tanto manchado como que no tenga bellos que no se vea porque por lo menos en mi caso maglis cuando voy a tomar la foto la foto es bien de cerca para que se van los detalles del maquillaje ustedes saben entonces la foto al ser muy cerca la cámara por lo menos en este caso yo tengo iphone no es el último porque no es el último es el iphone 8 se está un poco obsoleto pero aún así capta todos los detalles en la foto salen los detalles no sé sólo que cuidamos de que esos detalles no se vean entonces miren yo uso esto yo no sé si ustedes saben qué es esto yo tampoco sé no sé cómo se llama sólo sé que es para quitar el vellito retirar el vello y pues yo lo uso porque siento que miren y entonces yo empiezo así con movimientos suave no lastima para nada si de repente siente como que habla pero nada que vaya a doler no entonces yo voy retirando todo el vello con este donde lo compran lo compré en alispec es chino mi gente y luego apagó esto se puede abrir usted retira el vellito si tienen un 7 de unos bigotes así largotes que no lo creo entonces miren lo que yo hago es analizar una vez que pasó mi maquinita ya va que estoy viendo mi espejo y veo y mira no tengo pues aquí miren aquí todavía divisó uno entonces ya ahí retiré y justamente lo que usted va a ver allí acerque apagamos esto ya de esto lo usamos y lo que usted va a ver allí es la mancha si usted divisa hay como que se ve un bigote es mi mancha también tengo el bigote manchado perfecto una vez que ya la piel está preparada mi gente es usted necesario que sepan que yo les diga que mayormente yo siempre uso mi este primer el primer de su preferencia usted puede usar el que usted mejor el que como dice usted mejor se adapte pero que le funcione entonces yo en este caso estoy usando el de mary k es bueno y lo vamos a usar yo lo uso en el bigote para que en este caso mi gente voy a usar este primer ya no le queda mucho miren este es el de mary k y mayormente lo aplicó en el bigote para que para que cuando maglis aplique la corrección porque estamos corriendo el bigote entonces ese maquillaje ahí se estabilice como que se queda y como yo siempre le digo para que ustedes entienden como que se queda y pegado como que se estacione bien allí entonces siempre ya yo aplique mi primer fuera de cámara perdón se me agarra un poquito miren ahí un poquito y maglis aplica recuerden que el primer va a hacer que el maquillaje sea más sea duradero y aparte esos poritos que tenemos esos poritos disimularlos el siguiente paso va a ser la gente que hace maglis vamos a corregir imperfecciones y cuál es mi imperfección en este vídeo el bigote por supuesto mis manchas pero el bigote también porque tengo bigote entonces eso es lo que maglis hace por supuesto voy a usar miren esta paletica de milani cosmetic y voy a estar usando al corrector que tiene su tono naranja en este caso va a ser este que es un poquito más oscuro puedo usar este también bueno los cuatro los puedo usar porque los cuatro tienen su tono naranja entonces cuando yo les digo su tono naranja no quiere decir que es anaranjado no tiene que ir el trasfondo de ese corrector es naranja entonces vamos a empezar con la corrección de mi bigote perfecto una vez que ya estamos listos dejamos que el producto actuar en este caso el primer el último producto que aplique mi primer de mero y que hay una vez que deje que actuar aproximadamente un minuto yo voy a estar aplicando con mi brochita miren aquí está el corrector este es una lengua de gato y miren lo que yo hago así voy depositando el producto es muy parecida la técnica a cómo corregir mis manchas cómo corrijo las ojeras o cómo corrijo imperfecciones miren y lo que hago es depositar el producto porque luego voy a pasar a difuminar mi producto y lo difumino con una brochita siempre ustedes saben que a mí me gusta la estilo kabuki porque es la brocha que al difuminar me da mayor cobertura y lo hago en forma de punteo de punteo así y con cariño mi gente no hago fuerza en la brocha una vez que difumine toda mi corrección en este caso fue ya yo difumine tanto el bigote como mis manchas porque estamos en un maquillaje entonces ya difumine si pueden ver el bigote ya maticé el bigote también maticé mis manchas no si se ven si ustedes ven todavía podemos divisar algo de las manchas pero muy poco y ahora con la base vamos a terminar de uniformar tanto que vamos a terminar de cubrir mi bigote que no se vea como vamos uniformar este tono que es totalmente diferente a este que es totalmente diferente a este y a este entonces la base que voy a estar usando es esta de idcosmetic y vamos a uniformar todo de igual manera voy a estar usando la misma brocha kabuki y lo vamos a hacer en forma de punteo una vez que ya yo corregí mis manchas como le dije anteriormente yo voy miren aquí aplique la base maglis porque la aplicas ahí porque la voy a aplicar en mí y yo sé que mi mano está limpia pero si yo voy a trabajar con un cliente la base la debo de a poner en vez de ponerla aquí en un aplicador directo para trabajar con el cliente no sé cómo es a mí y yo soy maglis de beauty maglis yo sé que mi mano está limpia y para mí es más fácil porque es una forma más fácil de trabajar más rápido entonces miren yo lo que hago es que con este pincel yo voy a aplicar un poco de base en mi bigote y la dejo todo un ratico mi gente porque directamente el bigote maglis porque donde yo ponga la base la primera vez ejemplo yo puedo difuminar aquí y luego con esa brocha que quedó con residuos de base para yo les iba a decir que no puedo difuminar la frente pero donde yo ponga la base la primera vez allí se va a estacionar y como mi bigote está manchado y es lo que no quiero que se vea el bozo no está manchado entonces yo allí estaciono la base por primera vez allí le aplico para que la base quede allí así se agarre hay gente que lo llama bozo porque es el otro nombre artístico entonces yo voy a agarrar mi brocha kabuki que me encanta si usted no tiene tanto problema de manchas usted puede hacer usar una brocha mofeta y aquí tengo un vídeo de la diferencia en las brochas cuál es la diferencia al momento de aplicar la base entonces con mi brocha kabuki sin ejercer tanta fuerza voy a difuminar en forma de punteo así miren yo con la brocha empujo un poco la nariz para que cuando yo tome la foto como les dije anteriormente en el vídeo o sea que yo acerque que se van a ver los detalles pues muchas veces aquí como la nariz es grande y dobla allí no hay producto porque no deja que entre bien entonces que hago yo para que entre bien y empujos y en forma de punteo voy difuminando esa base y el gusto es necesario que sepan que lo tienen que hacer con cariño mi gente no es a golpe si usted le da así el golpe va a ser como que la base se quede pegada a la brocha al pincel a esta brocha y se va a volver a regresar por usted y se le va a volver a ver el bigote el bozo porque mayormente esa mancha que forma un bigote mayormente la gente me pregunta pero que se me sigue viendo no puedo hacer se le sigue viendo porque escuchen las instrucciones no los estoy regañando no lo vean así escuchen las instrucciones es con amor usted como hace como hace las cosas con amor suave delicadamente entonces así ok suave delicadamente una vez que ya yo aplique mi base la base en todo el rostro y también por supuesto en el bigote yo voy a sellar mi bigote con un polvito sello el producto y si ustedes ven no se ve el bigote eso es lo que queremos que no se vea la mancha ok vamos a sellar y así vamos a lucir mi gente es así como tapamos el bigote si usted quiere que ese producto dure usted quiere que el producto si usted va a estar en una fiesta va a pasar de 8 a 6 de la tarde en el trabajo a lo mejor hasta las 9 de la noche porque si llega a su casa tarde por favor no se olvide de sellar el maquillaje puede usar cualquier sering spray cualquier sellador no justamente el que yo tenga no yo a mi me gusta mucho también el de mary kane ustedes sellan y continúan con su maquillaje mi gente continúan algo bastante sencillo como ustedes mejor lo prefieran y en este caso ya ustedes vieron como magli tapa su bigote en la manera de que yo hago este trabajo para que ustedes también facilitarle la vida para facilitarle esta técnica entonces magli va a terminar con el maquillaje y les digo para que ustedes vean o sea siempre este yo siempre al final les muestro el maquillaje para que ustedes vean como es el resultado como se va a ver porque aquí usted lo ve así y usted dice y va a quedar así porque no hay cejas no hay ojitos realizados no hay contorno no hay forma en el rostro pero una vez que el maquillaje está realizado todo todo va conlleva o sea todo es como un trabajo que si el bigote las manchas las cejas los ojos entonces ya regresamos para que ustedes vean el final de este maquillaje muy bien mi gente miren y así finalice este maquillaje así es como maglis de beauty maglis tapa su bigote mayormente si me salen muchos vellitos yo soy muy velluda en el bigote en el bozo aquí pero ya ustedes vieron cómo hago para retirar mis vellitos si usted no tiene esa máquina usted puede usar normalmente está la navajita la navaja que la venden en cualquier parte la puede conseguir déjenme ver por aquí debe estar una para que la vean para mostrarles un ejemplo de una navajita usted yo nunca nunca me he retirado el vello del bozo con esto barba con rastrillo como le dicen aquí en méxico nunca entonces no nos podría decir si usted lo retira con rastrillo no le podría decir cómo se ve si va a crecer grueso va a crecer pero de la forma en que le voy a decir si no crece grueso les muestro la navajita mayormente si ustedes no tienen el aparatico que yo usé que es este pueden retirarlo pero con esta navajita también está la que es normal esta es así pero también está la que es normal entonces lo que yo hago es aplicar un poquito de crema hidratante y voy bajando de igual manera mi vellito de aquí porque me crece como una barbita entonces pero no hace una barba como hombre sino unos vellitos lisitos entonces como para que la foto se vea más limpia todo el maquillaje se vea más lindo entonces así como maglis tapa su bigote como maglis retira ese vello que sale en el bozo llamado bigote también es así como hago el trabajo mi gente yo espero de verdad que este video les sirva de mucho y espero de verdad que sea de su agrado bueno mi gente hemos llegado al final recuerden suscribirse a mi canal darle like a este video y compartir muy bien mi gente hemos llegado al final de este video recuerden por favor suscribirse por aquí a mi canal darle like a este video y compartir compartir con sus amistades compartir con todo el mundo para que la gente vea este video y para que llegara a otras personas y para que las personas para que otra gente como ustedes me conozca ya saben yo soy maglis y este fue el video de como maglis tapa su bigote y bueno yo espero que les sirva de mucho mi gente muchísimas gracias por acompañarme que dios me los bendiga y nos vemos en otra oportunidad bye bye mi gente y y y